En mi mano y yo soy en metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me están buscando más de lo normal, todo mi sentido va viviendo más, estoy que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu mano despacito, para que te digan cosas al oído, para que te platicas las conmigo. Despacito, quiero respirar tu mano despacito, para que te digan cosas al oído, 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 Si te pido un beso, perdámalo, que sí que estás pensando Que no quiero intercambiarlo, también te estás mirando Sabes que tu corazón conmigo te hace la onda Sabes que esa vela está buscando